¡Solido Norte! ¡Solido Norte! Si vengo arrastrando el pollo A la rueda como quiera Soy criollo y tengo plata No tomo compas ajenas A ver che gringo bolichero Si vengo a toda la vuelta Si no vas que lo pinto por la cara Al que traigo el que me de flecha Soy criollo pa' lo que guste Tengo plata que no me quiera No me importa mi boca Al más treinta o por la que será No me tengo miedo a la cura Y le tengo a casa cuera No he corrido patas No, 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 no... Y le tengo a la rueda como quiera Que soy yo, me lo hago el marcito, no ha de ser posar a buscar, soy caraycho de estar, el que grita y las aguanta, que si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Que soy yo, me ha de ser copy, soy caraycho de estar, el que grita, que si tengo ganas de pelear, no me mopa, mi boca, mi mamá, mi praga, a buscar, momento en que ese. Se vengo miedo a la mola, si le tengo atas se fuera, yo habré jugusas para cazar a quemar, le hago con la calidad. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba el coricero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y como dice! Recuerdo fue lo de la zona que bailamos, chamarré Cuando tocó tol luego fuertecito te apretabas Y del rocido te tapaba con aquel con tu amor Y el tiempo que llevó lejos tu mente me olvidó Pero no siempre conocerlo Mi viejo Poncho Poncho ¡Buenas noches! 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 Nuestra gran tierra argentina, nobles derechos y honrabos Se quedaron bien plantados frente a la derecha de niños Cuando te daban la mano, para siempre eran amigos Aunque venga segollando, uno de aquellos paisanos era el liceo castillo ¡Cuyamos! ¡Hipa! ¡Hipa! ¡Solido de arte! ¡Cuyamos! ¡Cuyamos! Buenas noches, buenas noches para todos Contento los Menchos Zaragocedos de poder estar una vez más aquí en este escenario Gracias al amigo Corbalán, puede ser Que ha hecho posible que nosotros estemos una vez más con todos ustedes Estamos viniendo desde allá, de La Leonesa Donde hemos empezado hoy a la tarde Vinimos a Resistencia, a Chagay Y ahora estamos acá Gracias a Dios por darnos estas cosas tan lindas Y vamos a seguir poniéndole ritmo, poniéndole alegría esta noche Así que maestro, siga acariciando el teclado de esa acordeona Y vamos con ritmo de balseadito nomás Yes 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 ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Holevía! ¡Otra vuelta! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Alpargatas con bigote que ya ni talón te quedan! ¡Me gusta porque en el trote levanta la poblarida! ¡Punto a vuelta! ¡Cómo me gusta! ¡Punto a vuelta! ¡Eso es lindo! ¡Hijo de mi comadre! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Eso es lo que usa! ¡Pum, pum! ¡Otra vuelta más! Falsiaditos, falsiaditos, falsiaditos Falsiaditos, falsiaditos Falsiaditos, falsiaditos, falsiaditos Falsiaditos, falsiaditos, falsiaditos 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 barquillares, verdes campos y trigales sobre una extensa llanura al hoyo, río, laguna a mis pasos voy estando mi alma va retrasando relinchando de alegría gracias por bailar la música de los Menchos Tarragoceros y vamos, vamos a seguir porque hay otro grupo más que estar esperando el turno y bueno, nosotros queremos ser breves en esto pocas palabras y mucha música vamos a cambiar de ritmo vamos a hacer ritmo de corrido para que bailen, para que muevan la cinturita así que maestro, corridito nomás ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé bien que tú me quieres aunque lo niegues seré tu amor aunque jamás supiste nada yo a ti te amaba con todo el corazón te acordaste aquella tarde cuando en la calle yo te encontré tú me miraste tiernamente y entre la gente de ti yo me alejé y ahora aquí estamos los dos solitos un par de besitos te quisiera dar no me lo niegues porque sé que me quieres no seas in grata no te haga de rogar y ahora aquí estamos los dos solitos un par de besitos te hiciera dar No me lo niegues porque sé que me quiere, no seas indrata, no te haga de rogar. Lo que guardo y conservo con cariño, tu libro que venía, me dio mi profesor. Tu juguete que tengo en el rompe y dos, y las cartas que me dan de tu amor. Tu juguete que tengo en el rompe y dos, y las cartas que me dan de tu amor. La primera me dice que me quiere, que sin amor te muere, que me haga compasión. La segunda me dice que despide, porque mí solo es tu corazón. La segunda me dice que despide, porque mí solo es tu corazón. Y la carta no me ilustré, yo lo espero como tuve, mas yo sé que no me aguardarás. Tu recuerdo me hace soñar, y me acordebo a despertar, y que sea feliz en la amistad. ¡Vamos! 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 Juega músico también. ¡Vamos, Torre! Y eso, sí, ritmo de corrido de la mano de los menchos tarragoceros. Y vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar el instrumento, vamos a hacer unos temas bien tarragocero con la dos hilera y con esto, sí, ya nos estamos despidiendo. Le decimos hasta siempre y ojalá que dentro de muy poco nos volvamos a reencontrar nuevamente. Y seguramente con alguno de ustedes nos vamos a estar encontrando en alguna bailanta por ahí. Y bueno, ya muchas gracias a lo que hicieron posible que nosotros estemos nuevamente en este escenario. Vamos a hacer dos temas y nos vamos. Ya se viene el próximo grupo para seguir bailando. Los menchos, nos despedimos con estos dos temas bien tarragoceros y lo decimos hasta siempre. Y ojalá, como decía, que pronto nos volvamos a encontrar nuevamente. Así que maestro, cuando todo está listo, vamos a seguir. Me gusta ser como soy, sencillo y caminador. Y al rato hasta soy cantor, fíjese que es cosa linda. Todo lo que el alma brinda cuando es criollo el sentimiento. Soy como la flor del cardoboy donde me lleva el viento. Soy paisano agradecido por lo que me dio el destino. Nunca envidio a mi vecino y eso heredé de mi tata. Yo soy un chamamesero, más criollo que el alpargata. ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Otra vuelta! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Otra vuelta! Es lindo el amanecer andando medio picado Y sentir el canto del gallo con una guayna a tu lado Y cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero Como Muchito le gustaba a un Cristino Romero Pegarlo dentro a la cancha y meterse en el entrevero ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Sonido Norte! ¡Sonido Norte!